Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres contra Toluca en vivo, donde y cuando ver la ida de la Liguilla de la Liga MX. La actividad de los cuartos de final de ida del torneo Clausura 2023 de la Liga MX continúa este jueves 11 de mayo con el encuentro entre los Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Volcán Universitario, en un partido que podrás ver a las 21 horas por TUDN y aficionados. Los Tigres de Roberta ante Siboldi finalizaron la fase regular del Clausura 2023 en la séptima posición de la tabla general y eliminaron en la fase del repechaje a la franja del Puebla. Por su parte, los Diablos Rojos, dirigidos por Ignacio Ambriz, lograron finalizar la temporada regular como cuarto lugar, apoderándose así del último goleto directo a la fase de los cuartos de final. En la temporada regular, Tigres y Toluca se midieron en la jornada 13 en la cancha del Nemesio X, en un encuentro que finalizó con una sufrida victoria de 3 a 2 para los Diablos Rojos. Tigres vs Toluca se enfrentan en los cuartos de final del Clausura 2023 luego de que los felinos pudieran eliminar a Puebla en la reclasificación, mientras que los Diablos Rojos, al ser cuarto lugar general, accedieron de manera directa a la liguilla. Ambos planteles llegan con la encomienda de poder trascender en la fiesta grande, sin embargo, parece que los visitantes parten ligeramente favoritos, pues a pesar de no contar con el plantel de los regios, la química y regularidad de los choriceros se antoja suficiente para avanzar. Pero recordemos, es la Liga MX y todo puede pasar. El enfrentamiento entre mexiquenses y regiomontanos en teoría está decantado con los choriceros, pues además de haber sido más regulares en el torneo regular, Ignacio Ambriz ha demostrado conocer a la perfección a su equipo para hacerlo rendir al 100 y con el liderazgo de Thiago Bouhulpi y Carlos González. En cambio, Roberto Anteciboldi, a pocas semanas de haber llegado a Tigres, viene de pasar milagrosamente a la liguilla y de ser eliminado por León en las semifinales de Conca Champions. Por lo que, en teoría, el equipo viene con una inercia negativa. Sin embargo, la experiencia que Thiboldi cuenta en el fútbol mexicano, sumado al gran plantel felino, podrían conjugarse para dar la sorpresa y eliminar al Toluca. El último partido de las idas de los cuartos de final del clausura 2023 será el encuentro entre Tigres y Toluca, que se batirán por una plaza en semifinales. La ida será en el Estadio Universitario de Nuevo León. Tigres sabe bien que tiene que hacer los deberes para este partido y si quiere mantener el buen rumbo. La escuadra logró la plaza tras eliminar a Puebla en el repechaje por un resultado de 1 a 0.